Se tiene la relación de los posibles beneficiarios y en base a ello se tienen que hacer llegar los alcances en beneficio de este decreto de urgencia que se ha dado a nivel de nuestra región. Luego de semanas de reclamo por los agricultores, donde protestaban ante el gobierno regional junín, así como el pedido de los congresistas en el hemiciclo, se emitió el decreto supremo número 125-2018, declarado por la PCM de fecha de este 21 de diciembre del 2018, donde se declaró en estado de emergencia la agricultura en algunas provincias de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Juní y Huancabelica, por el impacto de daños a consecuencia de las bajas temperaturas y déficit hídrico. Vamos a elevar el documento hoy día y seguramente también estamos elevando al gobierno regional para que en el transcurso de estos días deben darnos el alcance necesario e inmediatamente transferir el presupuesto para hacer las adquisiciones en beneficio de los hermanos del campo. De esta forma, se anunció por el diario El Peruano y el director de Agricultura de Junín, Juan Palacios, señalando que se tiene un registro de las personas afectadas, sumando a más de 12.000 agricultores pequeños y medianos dentro de la región. Algunos requisitos administrativos que el Estado emite por más que seamos de emergencia y tenemos estos 60 días de plazo para nosotros poder desarrollar todas esas actividades y hacer uso de estos recursos que inmediatamente nos hacen. El informe presentado por la Comisión de Agricultura indica que será más de 3 millones de soles que deberán ser entregados a la región en un plazo de 60 días, se deberán hacer uso de este monto, con la compra de abonos foliares, insumos como semillas, fertilizantes que deberán ser distribuidas por las agencias agrarias para volver a sembrar o intentar recuperar los cultivos perdidos en esta campaña.